All the time, en el campo, pascorrente, sol en la noche, viento fuerte, luces en la ciudad, brillan lejos, sueños apagados, eco en silencio, paquicela aumenta en el frío oscuro, paz solitaria, busca el futuro. Dentro de las sombras busca codijo, bajo las estrellas encuentra abrigo. Aviso en la ovela, en el frío oscuro, paz solitaria, busca el futuro. Música 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 Música